Hola chicos, ¿qué tal? El vídeo de hoy es muy raro, partiendo de esta introducción. ¡Para yo de poder este micro aquí por qué no se oye! Cuando grabo las intros, este es el bueno. Ahora en serio os quiero pedir disculpas y diréis, Grefg, ¿pedir perdón? ¿Por qué? El otro día subí un vídeo de mi mayor enfado en Fortnite capítulo 2. Y en este vídeo estaba utilizando mi mando, el de los 10 millones. Pero si recordáis, no paraba de escucharse el sonido de... Y claro, muchísima gente interpretó que el problema era del mando y empezó a decir ¿Pero vendes estos mandos y funciona así de mal? Y yo quería matarme. En el vídeo se vio claramente como al cambiar el cable USB se arregló el problema. Y por tanto, no era el mando, era el cable USB. ¡Mierda! Me sentí súper mal primero por vosotros. Porque el sponsor de X Controllers de mis mandos lo tengo desde hace más de dos años y jamás me han dado un problema. Ese foco sí. Y por otro lado, por X Controllers. Porque claro, confían en mí, en el canal, lo sponsorizan. Y voy yo y subo un vídeo en el que parece que el mando pues... Si es que es tan bonito. Así que nada, pediros perdón por eso. Hay que saber cuando uno se equivoca. Y estaros muy atentos al Black Friday. Porque se vienen cositas. De hecho, estoy, como os he dicho, hace un minuto y medio... El vídeo de hoy es... Muy raro. Tanto que no lo entiendo ni yo. ¿Sabéis el pico este que últimamente se ha puesto de moda? Pues resulta que es un pico exclusivo... De Fortnite que solo se puede conseguir mediante unos códigos que estaba dando... No sé quién, bueno, una p*** locura. Total, que este pico llamado en inglés Minty se ha puesto muy de moda y es algo exclusivo. Yo lo quería y un suscriptor se ofreció a darme un código en directo a regalármelo. Bueno, a partir de aquí ya os dejo el vídeo. Vais a ver que mi coeficiente... Co-co-co-coeficiente intelectual es el de... Este Mickey Mouse de aquí. O inclusive la cabeza de Alpha Sniper que siempre nos vigila. Luego entró mi novia mientras estaba jugando. Empecé a hablar con ella y al fin... En fin. No entiendo este vídeo. Supongo que vosotros tampoco. Pero si lo pasáis bien, hacemos el trato de que nos vemos al salir. Se ha ido completamente la cabeza al... 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 Si vienen los dos a por mi ya se me cae la p*** No es verdad, no es verdad No es verdad que están vienen los dos a por mi Vamos a canjear el código de algo Al parecer bastante exclusivo A ver si realmente lo es Y a ver si conseguimos tener ese objeto Vale, voy a intentar canjear el código Hostia, lo cual es que esto está a tiempo real Lo tengo que canjear realmente rápido Porque si no alguien me lo quita en directo Dame un segundo ¿Te imaginas que hay alguien quitándolo? Bueno, yo se me iría totalmente la cabeza Si alguien me quita este código Que es el pico totalmente exclusivo Lo que pasa es que yo también Pues por hacerlo en directo Pues me puede caer una bastante buena Eh, tres K Y canjealo ya Ahí está You will receive Juego del inglés Mary Mint Axe Creo que lo he canjeado bien Porque me han pasado muchos códigos Pero ninguno Que pusiera ¿Te imaginas que me lo han quitado? Espero que me lo den, ¿no? Espero que ahora yo me meta Tranquila No me lo puedo creer ¿Había que confirmarlo? ¿Había que confirmarlo? No es verdad, no es verdad No me lo han quitado Sería imposible ¿Me lo han quitado porque tenía que confirmarlo? Me mato, ¿eh? ¡Oye, que no me sale! Tiene que ser porque lo reinicio Tiene que ser Si no está aquí al entrar Me voy a rayar un poquito Me rayo y me cago en... ¡Vida! ¿Has sido eso? ¡El clip break! De verdad De verdad De verdad ¡Qué rabia de vida! Ahora te paso otro Menos mal que tengo el mejor suscriptor del mundo Lo voy a canjear, ¿eh? Lo voy a canjear Espérate, 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 espérate Voy a ver si es válido Ahí está Lo tengo, chicos Lo tengo ¡Ahora sí que sí! Lo confirmamos ¡Más rápido que una mierda! Estaba ya la gente así Y ahora me meto al Fortnite ¡Tachán, tachán, 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 tachán! Vamos, ahí el piquito No me sale por ningún lado Tengo que reiniciar el juego, ¿no? Entiendo y supongo Que tengo que reiniciar el juego ¡Pido adiosito del Fortnite! Que entre Y que tenga ¡El pico! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hacha de caramelo festiva! ¡El último pico más exclusivo que ha salido en Fortnite, chicos! Es como este Pero digamos su versión exclusiva Su versión festiva Su versión loca Y sí que es verdad que brilla un poquito el fueguecito este verde que tiene ahí Lo probamos seguro en arenita Con 3300 puntos Para que se nos caiga la cara de vergüenza ¡Vamos a probarlo en arena! ¡A tomar por saco! ¡Amigos! ¡Aquí está el pico! ¡Vamos a ello! No nos va a hacer ser los mejores jugadores del mundo Nos va a hacer Hacernos 30 kills en una partida Pero Nos hacen los más felices Por lo menos de momento Está aquí Está disparando desde aquí Está disparando desde aquí Y vamos a tener una vista muy bonita de esta pelea Vamos Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go ¡Let's fucking go! ¡Vamos a ello! Así se empieza la partida de moda arena Cada kill se celebra como si fuera la última de tu vida Esto es moda arena y empezar así No es lo normal, ¿eh? En este mundo en el que vivimos Ahí está La gente engaña mucho La gente es muy lista La gente es muy crack No salgo de esta ni con p*** salas, tío Se están peleando por aquí al lado 4 kills Top 25 Estamos subiendo muy buenos puntos en arena, ¿eh, chicos? Tengo toda la paciencia del mundo Soy actualmente el jugador más paciente Puedo tirarme aquí mucho, pero que mucho tiempo Este personaje simbólico de la vida No tengo yo ni claro que lo vaya a matar Qué pesado, ¿no, tío? ¿Cuánto me ha quitado de un tiro? Es que ya me estás inflando la p*** Hasta el punto de que me va a salir por aquí encima Y se va a ver en el 2.0, tío ¿Cuánta vida me ha quitado un escopetazo? Es que ya me estás inflando los p*** con la pan Desde esa distancia Que es que voy a verlo en directo, ¿eh? Es que voy a... Hostia, estoy de una mala hostia, tío 110 No está mal No está mal Sinceramente, a ver cuánto le hemos quitado nosotros Ahí no le hemos dado Hostia, fíjate dónde le hemos dado No le hemos dado ¡Una p*** mía! ¡Una p*** mierda! Llegan tres personas en este mapeado tan singular ¿Qué creéis que puede pasar? Uno Grefg se suicida Dos Ganamos la partida Tres Morimos el primero ¡No! ¿Cómo fallas eso, enfermo? Tómate esto por aquí ¿Qué? Yo me tiro por aquí, ¿eh? A mí me la sube No me lo puedo creer Si yo sobrevivo aquí Si yo gano esta partida Os prometo que os regalo a todos Iba a decir que regalaba 50 suscripciones ¡VUERDO! 28 56 Venga, por favor Y lo mata el otro Let's go ¡Venga! ¡Ya p***a! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo va a lootear! ¡Cómeme los güey! Mejor dame suerte para esta partida Por favor, la necesito ¿Qué? Que te mando un besito Un besito, un besito ¡Qué guay! De verdad Las llamas últimamente Dando un montón de cosas útiles Como por ejemplo Dos cañas ¿Y esto? Bueno, espectacular Audino Que no juega con cascos Porque dice Que no le ayudan En absolutamente nada Bueno, pues Audino Muchísimas gracias La verdad Por ese detallito Te lo agradezco yo De corazón ¿Por qué he venido aquí? Bueno, porque es un sitio Que hay algo Que me hace muy feliz Y no sé si se nota Lo que es La verdad Pero espectacular En el sitio Con más madera De todo el videojuego David con novia Y sigue Virgo ¿Qué es eso? Ah, que sigo Me cago en mis muertos Mi novia está ahora mismo En bragas al lado mío Así que es el momento Perfecto para que aparezca ¡Vamos, cariño! ¡Entra! ¿Sabes que me ha hosteado BuzzAttack? ¿Quién? BuzzAttack ¿Quién es? Eres una mierda, tío Y ojalá mañana te levantes En vez de con un pie, tío Con una maceta en el pie Es que hay que ser mierda, tío Para llamarse anónimo, tío Y esconderse de un arbusto Y hacerme stream sniping Para matarme Hay gente muy mala En este mundo, mi amor ¿Cuántos materiales tendrán? Lo descubriremos a continuación Vale, ya va por metal Cambia la madera Ahí está, está arruinado Está jodido Está realmente jodido Viene de lutear del monte olimpo, tío Viene de lutear del monte olimpo Porque no ha visto a nadie Con tantos materiales Bueno, bueno Con una scar que venía Sí, señores Yo al final le digo a todo el mundo Que es stream sniping Mi amor, tú que me conoces mejor que nadie Excepto a mi mamá ¿Suelo juzgar a primera vista o no? Eh, no Toma, chavales Para quien no confiaba en mí Mi amor, me tienes que dar confianza en esta partida Dime algo que me motive muchísimo a nivel del juego No me digas algo que me motive fuera del juego Porque entonces no me da gana Pues me suelo sacar el p*** Y suelo hacer el helicóptero Es una celebración un poco comprometida Ay, la tontería que acabo de decir Porque... ¡Ah! ¿Cuántos quedan vivos? 11 Y me ha pillado un chaval que parece bueno y sospechoso ¡Por tanto! ¡Por tanto! ¡Por intentar joderme la vida! Cuando tengo un challenge que completar ¡Venga, hombre, vete a cagar de noche! Yo no sé cómo lo hago, mi amor Pero siempre hago las cosas épicas, ¿sabes? Yo no puedo hacer las cosas normalitas Oye, oye, cómo corre esto, ¿no? Oye, oye ¡Ah, bueno! ¡Ah! No había controlado yo la velocidad de la misma tormenta Totalmente espectacular cómo va de rápido, ¿eh? Enciende esto Empieza a curarte Que sea lo que yo os quiero, ¿eh? No prometo nada O sea, lo que quita es lo que me está recuperando la fogata Estoy muy jodido, ¿eh, chicos? Mira, ahí arriba está, tío ¿Peleo con él o no, mi amor? Pelea, pelea Pues obviamente no Cómo voy a pelear con él Me tengo que ir como una rata que soy Esta personadita va a venir ahora Le he dado, ¿eh? Le he dado Ahí está A ver si avanza Se pone a curarse Se pone a curarse con una fogata Vale, yo no me tengo que quedar ahí Yo creo que ese tío no sabe que la tormenta quita de dos en dos, la verdad Ah, bueno, que viene Ah, bueno, que viene, ¿eh? Se ha muerto, se ha muerto No me pille esta tormenta que me da un jamacuco, ¿eh? Y siguen quedando cinco Nah, son literalmente bruxley Mi idea de curarme no está cambiando A ver, ¿qué me sale aquí? Bueno, un poco lo que quería, ¿no? Un poco lo que queríamos Eso ha sido lo más feo que me ha pasado nunca Eso sigue siendo lo más feo que me ha pasado nunca Que vengas a matarme de esta forma debería darte vergüenza, tío Vergüenza debería darte Eres una mierda, eres un ogro De repente es lo peor Una kill y vienes hacia por mí Una kill y vienes hacia por mí ¿Qué te pasa en la p*** cabeza? Bajando la colina por mí ¡Cobre una kill que llevaba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.